Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Los contratos de confidencialidad son importantes para proteger la información que se considera vital para su empresa. Estos pueden ser el know-how, la forma de trabajar, nuestra lista de clientes, los estados financieros y demás. Puntos sumamente importantes que no deben dejar a un lado. Establecer un periodo de vigencia. Definir claramente qué información será considerada confidencial. Pero sobre todo, se debe de fijar un monto dependiendo del daño que se cause al no cumplir el contrato. Siendo más recomendable establecer una penalidad. Y si es posible, documentar la entrega de los documentos confidenciales y describirlos. No teman decirle a sus clientes que debe de firmarse este contrato para poder hablar claramente. Y sobre todo, a veces lo hacemos por temor a no ser claros y esto se ve afectado en nuestro proyecto o aún afecta a nuestra misma empresa y se ve reflejado en nuestra persona. Esta es la opinión del Factor Rosa. Soy Roxana Yepes. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora tocaremos un tema muy interesante. Generalmente vemos en muchos contratos cláusulas de sujeción o cláusulas arbitrales. Esto es, para buscar un medio alternativo para solucionar conflictos. Pero, ¿qué pasa cuando lo enfrento? ¿Cómo lo ejecuto? Para eso, te invitamos al maestro Guillermo Coronado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues empezamos. ¿Qué hago cuando tengo un problema y mi contrato viene una cláusula arbitral? Claro que sí. Bueno, primero que nada, gracias por tenerme aquí ahora en tu oficina y en tus estudios. Y pues bueno, un saludo a tu auditorio. Y bueno, ¿qué hacer cuando tienes una cláusula arbitral en tu contrato? Lo primero que se recomienda es ver y leerla muy bien y tener muy en claro si hay un reglamento. Generalmente, en las cláusulas arbitrales te establece que el arbitraje será dirimido bajo las reglas de un determinado centro de arbitraje. El más conocido, de los más conocidos a nivel internacional, se encuentra el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional o la CSI. También se encuentra el reglamento de lo que es la London Court of International Arbitration, que se encuentra en Londres. Y también tenemos en México otros centros de administradores del arbitraje, como es el CAM, que es a nivel México el Centro de Arbitraje México, o el que administra Canaco. Entonces, en todos estos tienen un reglamento de arbitraje. Entonces, cuando sepas que existe en tu cláusula arbitral un reglamento, lo primero que se recomendaría es ver ese reglamento y leerlo. Ver cuáles son las pautas a seguir y lo que te demarca ese reglamento para que tú puedas tener una estrategia para resolver ese conflicto. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, me dices que ya una vez que yo voy, me cercioro, analizo el reglamento y, por ejemplo, nos sujetamos a hacer en la Ciudad de México. ¿Tengo que acudir allá o cuál es la manera de ir ejecutando todo este proceso? Mira, no necesariamente. Las ventajas que tiene el arbitraje es que, si, por ejemplo, como dices, en la Ciudad de México, ahí está la sede del arbitraje y ahí es donde van a estar los árbitros. Entonces, yo, como una de las partes, puedo contratar a mis abogados de la ciudad donde radico. Entonces, si, por un ejemplo un poquito más lejos, ¿no? Nos vamos a Ginebra. Entonces, tienes esta cláusula arbitral. Bueno, entonces, lo que tendrías que hacer, y es uno de los miedos que tienen muchos empresarios, es, ¿tengo que ir a esa ciudad a litigar? Pues no, la verdad es que lo puedes hacer desde tu casa. Entonces, encuentras abogados de tu ciudad que sean expertos en el tema y ellos son los que te pueden ayudar a resolver esa controversia. Entonces, es la gran flexibilidad que da. Muy bien. Y, vamos a ir a una pregunta. ¿Qué tan costoso? Existen tabulares, pero para que nuestro auditorio, pues, pierda ese miedo y tenga ese interés porque a veces dice, no, mejor me voy a los tribunales porque me sale muy caro el arbitraje. Y creo que hay que orientar al televidente a que vea que es un camino que no le va a dar más cargas en el poder judicial, es lento por la sobrecarga que tiene y, sobre todo, es transparente e, inclusive, los árbitros buscan, inclusive, flexibilizar la controversia y se puede sanar a una relación comercial. Claro que sí, y tienes mucha razón. Y un ejemplo que doy a diario es, imaginémonos que estás en una carretera, ¿no? Entonces, hay veces que eliges irte por la libre porque no te cuesta. Entonces, ahí están los tribunales, pero está la de cuota, que también cuesta, pero llegas más rápido. Y es así como puedes ver el arbitraje comercial. Todo depende ante qué institución administradora del arbitraje utilices. Es lo que te puede llegar a costar. Pero el mayor costo del arbitraje se debe a los abogados. Es donde la mayor crítica que existe al arbitraje es, sobre todo, a lo que cobran los abogados. Entonces, ahí también tendrías que ser uno como empresario, saber muy bien quiénes son los que te van a representar y de qué manera pueden ellos cobrar sus honorarios. A final de cuentas, es algo que también lo puedes ir planeando. En cada tipo de institución tienes sus tabuladores. Y esos son, de todo lo que se cobra en el arbitraje, podríamos decir que un 5 o un 10% es lo que te cuesta lo que vas a gastar en cuanto a los árbitros y la institución que administra el arbitraje. Lo demás van a ser el pago de honorarios de los abogados. Y bien, maestro, para terminar, ¿cómo invitaría al empresario a que no le tema al arbitraje? Bueno, ahí el invitar al empresario es que lo puede ir haciendo paulatinamente y gradualmente hasta que sienta y se sienta familiarizado con el tema. Y sobre todo, la forma en cómo se resuelven las controversias. Lo que sí cabe destacar es que el arbitraje comercial es el modo más utilizado por los empresarios a nivel mundial. Entonces, el empresario mexicano que se está insertando en todas estas prácticas internacionales comerciales, pues bueno, tendría también que perderle el miedo al arbitraje comercial. Entonces, es un tema de arriesgarse y perder un poco el miedo. Muy bien. Bueno, pues ya lo escuchó. Maestro, agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Me gusta el mío. La primera. De muchas. De muchas, efectivamente. Y bueno, ya lo escuchó. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad no solamente como comerciantes, sino tener toda una estrategia, tanto fiscal como la hemos visto con nuestros invitados. Y ahora, desde el aspecto contractual, sujetarnos a esas reglas internacionales para ser más competitivos. Bien, si usted no tuvo oportunidad de ver por completo esta cápsula y todo el programa, recuerde que nos puede seguir por redes sociales como Consejero Empresarial TV, Coen TV, como aparece aquí en su pantalla. Nos vemos en la próxima. DLC Corporativo. Capital Humano con Soluciones presentó. DLC Corporativo.